Bueno pues chavos Este pequeño tuto va para una persona que me pidió ayuda por vía telefónica Me comento por el chat que el tenia ganas de poner sus letras O mas bien me vio mis letras media raras y me dijo que este Como le hice que este como lo como el lo puede hacer Nada mas que me llamo y me dijo que este Me llamo y le estuve explicando y no me entendio O yo no me supe dar a entender por vía telefónica Y bueno pues para no hacerla mucho de coto Le dije que iba a subir un video a youtube Para que viera mas o menos como hacerle y no tuviera ningun problema Este pequeño tuto es para cambiar de forma las letras Que se vean medias extrañas No las simples letras que vienen Que vienen este Que vienen aqui Este vamos a cambiarlas Que se pongan Que se pongan buenas Y asi las pueden ir cambiando Hay una inmensidad Una variedad muy grande Para cambiarlas Y bueno pues Pues vamos a empezar con esto Esta la pueden poner O la pueden usar como en el blog de notas O en powerpoint O yo lo estoy usando para el messenger Ay wey aqui lo tengo Y este Y un vato Un chavo Este me Me dijo que como Que como puse yo mis Mis letras Que realmente le gustaron algunas Y bueno pues Vamos a empezar con esto Este lo primero que tenemos que hacer Es abrir nuestro navegador de internet Lo abrimos Usamos google Bueno yo uso google No se ustedes que puedan usar Yahoo No se Y eso Le ponemos Fonts Pase .com Le ponemos Fonts Pase .com Le damos buscar En google Nos vamos a la primera opción Que nos da De google Le damos un click Y bueno pues Le damos un click Y aqui nos va a aparecer Este La pagina principal De esta Que realmente esta pagina Se discutio A mi me gusto Me gusto Demasiado Tiene Unas letras Muy 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 Fregonas Muy chingonas La neta Si se discutio Esta pagina Bueno para los que les gustan Cambiar un poquito De variedad Que no se vea muy simple Su computadora O no se Yo mis respetos Para esta pagina Se llama Fonts Pase .com Y bueno Pues vamos a empezar Ok Ya estamos en la pagina principal Y aqui nos da Una variedad De letras Y bueno pues Nosotros nos vamos A popular Fonts Aqui le damos un click Y nos va a mandar A donde Esta Las Los fondos Mas populares O los fans Mas populares Y bueno pues Aqui nos va a A estar Este Un Una variedad De letras La neta Si estan Muy 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 chidas Si si vienen Muy muy Si vienen Muy chidas La neta Algunas Hasta son De unas peliculas Que ustedes Vieron O marcas O de Televisión Grafitis Una variedad Inmensa De letras Nada mas una Y bueno Este De Harry Potter Este Una variedad Inmensa Y las pueden Descargar Ustedes O las pueden Tener Ustedes Ok como lo hacemos Aqui le vamos A Ok si A nosotros Algunos de nosotros Este Nos gusto Una Este Como esta Hagan de cuenta Que esta me gusto Esta me gusto La de Chicago Home O House Este Esta de Chicago Me gusto A mi Y bueno Pues No hagan esto No le den Un click Aqui Y este Le dan En este cuadrito Que esta aqui Aqui les va a aparecer Esto rojo O Y le dan Un click Aqui Aqui En este cuadrito En En cualquiera Que ustedes nos da Se nos va a abrir Este cuadrito Y le vamos a dar En salvar En donde lo vamos a salvar En el escritorio Por favor Cada cosa que descarguen De esta pagina Va que en el escritorio Será mas facil De encontrar Mucho mas facil De De manejar Y bueno Pues le damos en salvar Esto es super rapido No se tardan Ni Unos Diez Diez minutos No se tardan eso Y bueno Aqui no lo da Ya Ya no lo Ya no lo Descargo Aqui esta El archivo Winra Y bueno Lo que tenemos que hacer Es dar un click Con el boton Derecho Y extraer Aqui Le damos un click Y bueno Pues Nos aparecen Estas dos Puede que Muchas Que ustedes descarguen Les descarguen Unas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Este Unas Cuatro De estas De estas Que ven aqui De estas Y Unas Tres De estas Esta es la vista Nada mas De como puede Que Como lo puedes Utilizar Como Si Lo puedes utilizar Esta no nos va a servir Para nada Este solamente Es pura vista Yo le voy a quitar La verdad No me sirve a mi Y lo voy a quitar Ok Este es el que nos importa Este es el que nos importa Y bueno Pues Nos vamos De aqui Nos vamos a Le damos inicio Aqui Y nos vamos a Control de panel Aqui le damos un click Y nos vamos a Personalizar nuestra computadora Ok De aqui nos va a aparecer Todo esto Nos vamos A donde dice Fons Instalar O quitar Este Fons O las letras Que vamos a poner Ok Aqui esta nuestra variedad Esto ya lo dice Que ustedes quieren Lo pueden cerrar Y Pues aqui esta Una variedad De letras Que Nosotros Que bueno Que yo ya he puesto Y que la computadora Por si sola Ya viene con Una variedad De letras La neta Estan muy feas Y bueno Lo que tenemos Que hacer aqui Es Agarrar esta Y soltar aqui Aqui al ladito No lo suelten No lo suelten Aqui lo suelten Aqui al ladito Y bueno Después de esto Se nos va a aparecer Se nos va a aparecer esto Le damos en Continuar Y bueno Y bueno Ya es todo Esto ya ha sido todo Y aqui ya lo pueden buscar Por Chicago No lo suelten Ni nada Lo voy a cerrar Ni nada Lo voy a cerrar Y bueno Pues nos vamos Muy rapidamente Yo lo uso mas Para el messenger No se ustedes Para que lo usaran Y le damos En aceptar Bueno aqui Aqui nos vamos Las letras Y buscamos Chicago Chicago house Es la que acabamos De descargar Si se acuerdan Para que no vean Que la estoy choreando Y le damos en aceptar Pueden escribir Ya lo que ustedes quieran Ya veran Que viene Con ese estilo Sus 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 letras Ya vienen Con ese estilo Este Hay una variedad Inmenza De letras Que ustedes Pueden descargar Nada mas esa Pueden Ir Descargando Y como yo la uso Para el messenger Por eso me pregunto Este chavo Que como lo hacia Que como lo pondria Nada mas Que yo no me supe dar Por Explicar Ni por el churn Ni por vía telefónica Y bueno Pues hice este video Para que este compa También También tenga Este O para que ustedes También tengan Estas Estas Letras En su computadora Y bueno Pues esto Ha sido todo Un saludo